Steven CR, este es el lugar, tutoriales donde te enseñara como jugar Y podrás controlar cada juego especial, porque tu Android puede darles y muchisimo mas Desde Clara Royal hasta el gran GTA, dale like a cada video, corre de a comentar Acompaña al gran Steven CR para lograr, crecer desde cero hasta los cientos Hola que tal mi gente, bienvenidos una vez mas al canal de Steven CR Bueno, hoy les traigo este pequeño tutorial para que aprendan a instalar cualquier clase de mod de First of Soccer 15 No importa si es un mod brasileño, un mod europeo, sudamericano, FTS 15, 16, 17, 18 Este tutorial sirve para cualquier mod de FTS Y como también recuperar las habilidades de los jugadores en el modo manager Ustedes han visto que tal vez descargan un mod y en el juego, en el gameplay Les enseñan que los jugadores tienen las habilidades subidas Pero cuando ustedes entran al modo manager, borran ese modo manager para entrar a otro Ya las habilidades no están subidas, sino que se bajaron Pues vamos a aprender a como recuperarlas también Vamos a ir a lo que es el tutorial Bueno ya estamos aquí chicos, deben aprender que si ustedes descargaron un mod Ya sea por Mediafire, por Google Drive, por cualquier lado Va a estar en la carpeta Download, que es esta Pero si se lo descargaron por Mega, obviamente va a estar en la carpeta Mega Yo lo tengo aquí abajo en tutorial, porque así le decidí poner hasta carpeta para tenerlo ahí Para los que, bueno, tranquilos que, o sea, este tutorial como les digo le sirve a cualquier gama Eso no interesa, gama baja, gama media, gama alta Lo primero que van a hacer es instalar el APK, verán, vamos a instalar el APK Ya acuerden que sirve con cualquier mod Yo lo instalo para que ustedes vean Aprendan súper bien a cómo instalar esto Y después no haya que hacer el video bien largo de un mod Sino que ya los mando al tutorial de instalación Le vamos a dar en Finalizado Ojo, que ya pueden borrar eso Siempre bórrenlo Aquí en la descripción les va a quedar el Xfiler Explorer Pro El negro, ¿verdad? Por si se lo quieren descargar Porque es de paga, pero yo se los deje aquí en la descripción Para que se lo descarguen, les va a servir para esto Aunque también les sirve el Xfiler normal Siempre denle en Borrar Y luego le quitan este chat aquí De este puntito verde Se lo quitan para que no les haga basura Le dan en OK y lo borran Luego van a descomprimir lo que es el OBV Le van a dar en Extraer En la ruta actual siempre OK Vean que rápido se extrae No va a tener errores Ya pueden borrar este que dice OBV Igual le quitan este cosito verde Le dan en OK Y este va a ser el OBV Que le vamos a dar en mover A la memoria interna del teléfono Solo sirve en la memoria interna del teléfono En la SD no Internet Store Le dan en la ruta Android OBV Y aquí lo vamos a pegar Ahora, por último Vamos a descomprimir lo que es la data Le van a dar en Extraer Ruta actual Y le van a dar en OK Vamos a esperar a que se descomprima La data siempre pesa un poquito más Porque ahí es donde vienen Las habilidades de los jugadores Los fichajes Los kicks Los logos O sea, todo, todo, todo Casi viene ahí en la data Entonces por eso es muy importante Siempre descargar la data Vamos a esperar nada más A que se descomprima súper rápido OK Ya podemos borrar este archivo Le quitamos ese cosito verde Le damos aquí Y la data Vamos a verificar que estén Adentro los archivos Así es La data la vamos a mover Igual a la memoria interna del teléfono Internal Store Porque no sirve en la SD Ruta Android Data Y aquí la vamos a pegar Listo Así ya ustedes tienen instalado el juego Ya lo pueden usar Ahora Que pasa si ustedes se meten al juego Se meten al modo manager Las habilidades están súper bien No hay ningún problema Vienen a como viene el juego Pero si ustedes quieren borrar el modo manager Porque se cansaron de jugar con ese equipo O quieren hacer otra cosa Y quieren volver a iniciar otro modo manager Y al volver a entrar a ese modo manager nuevo Las habilidades ya no están Desaparecieron Volvieron a ser bajitas Entonces que vamos a hacer Bueno Nos vamos a ir a la memoria interna del teléfono A la ruta Android A la data Y vamos a buscar la data del juego Del First of Soccer que estén usando El mod que ustedes usen Yo tengo este Luego nos vamos a ir en Files Y ojo Aquí tienen que darle en los tres puntos de arriba Le van a dar en Ver Y le dan aquí donde dice Tipo Tipo y icono grande Tiene que estar marcado Vuelvan a ver Tiene que estar en icono grande Y en tipo marcado Ojo Nunca borren el Templar en Lean 0 Ni el Templar en Lean 1 No los borren Si no viene el 1 No importa Pero no borren el Templar en Lean 0 Que es el importante Porque ahí vienen los fichajes Si ustedes borran ese archivo Los fichajes que se hicieron Desde que se hizo el mod No va a venir ninguno Va a venir el juego por defecto Ahora Las habilidades de los jugadores Vienen en este archivo El player de Velom en 0 No lo borren nunca Porque ahí están las habilidades subidas Y el player de Velom en 1 Es el nuevo archivo Que se le hizo con las habilidades malas Ese archivo tienen que borrarlo Lo borramos Siempre lo vamos a borrar El player de Velom en 1 Pero ojo Lo borramos solo si se perdieron las habilidades Llegamos Lo borramos Y les va a quedar el player de Velom en 0 Este player de Velom en 2 No lo toquen No lo borren Porque ese es el de los modos torneos Ese no lo toquen Entonces Borramos el player de Velom en 1 Ahora El player de Velom en 0 Lo vamos a copiar Pero tienen que darle aquí en la esquina Vean aquí abajo En la esquina No le den aquí en copiar Sino en este Copiamos Le damos atrás Y lo pegamos aquí A donde dice abajo pegar Vean aquí Aquí dice pegar Lo pegamos ahí Ahora Este player de Velom en 0 Le vamos a renombrar el nombre Y le vamos a poner el 1 0 por 1 Le damos en ok Lo mantenemos oprimido Tocado ¿Verdad? Y le vamos a dar a las tijeritas de arriba Aquí dice cortar Le damos aquí donde dice files Y le damos pegar Y ahora El nuevo player de Velom en 1 No va a ser el que tiene las habilidades malas Sino El que tiene las habilidades buenas Porque se copió del player de Velom en 0 Que es el que viene por defecto Para explicarles mejor Este player de Velom en 0 Es el que viene en el modo edición y todo Esas habilidades nunca se les van a borrar Mientras ustedes no borren esto Y el player de Velom en 1 Es el modo manager Entonces por eso Hay que volver a hacerlo Para cada vez que ustedes pierdan las habilidades Se borra el player de Velom en 1 Agarran el player de Velom en 0 Y lo copian aquí Lo convierten por el 1 Lo renombran Y lo pegan aquí Entonces tiene que quedar Player de Velom en 0 Y un player de Velom en 1 Si no me entendieron Vuélvanlo a hacer Vean el tutorial facilísimo Así se recuperan las habilidades Y van a estar siempre Eso sí Siempre Cada vez que ustedes borran el modo manager Se les van a borrar las habilidades Y tienen que volver a hacer este proceso De verdad Espero les haya encantado este tutorial No olvides suscribirte Dale like al video Revienta ese botón de likes Porque me esforcé bastante También por hacer tutoriales Estudmunks y todo eso Entonces gracias por ver el video Esto es todo por hoy Hasta luego Chao gente Big reputation Big reputation Ooh, you and me We got big reputations Ah And you heard about me Ooh I got some big enemies Big reputation Big reputation Ooh, you and me We built big conversations Ah And I heard about